Una etapa que nos llevará al punto de partida de la Skoda Titan de Seralmería 2022. Iniciamos la jornada con un tramo muy rápido por el interior de una rambla, siempre favorable y con la posibilidad de encontrar barro y agua, antes de entrar en la base militar del Tercio de la Legión, donde encontraremos toda la dificultad del día concentrada en pocos kilómetros. Grandes subidas, rápidas bajadas, antes de tomar de nuevo una rambla muy pedregosa que nos llevará a la meta situada en el Toyo. La dificultad nos la encontraremos en el interior de la base militar del Tercio de la Legión. Sería importante hidratarnos bien en un recorrido seco y polvoriento.